Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a esta transmisión especial de un webinar que hemos preparado desde el Instituto de Estudios Políticos de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, con motivo del lanzamiento de la edición 53 de la revista Reflexión Política de esta universidad. Estamos, pues, muy contentos de estar en este espacio, además con unos invitados especiales de mucho prestigio. Quiero empezar contándoles que la revista Reflexión Política es una revista científica y académica que se adhiere a la filosofía de acceso abierto. Tiene una periodicidad semestral y, pues, publica contenidos estrictamente académicos y especializados destinados a promover la reflexión y la investigación en el campo de la ciencia política. Y, pues, está al servicio de profesionales, investigadores, estudiantes y estudiosos de las realidades nacionales y políticas y todo lo que atañe al fortalecimiento de la democracia. Es una revista que nace en 1999, surge del grupo de investigación en ciencia política del Instituto de Estudios Políticos. Tenemos ya 26 años de publicaciones ininterrumpidas, siempre, como les decía, bajo la lógica del acceso abierto y de la contribución al debate en la ciencia política. La reflexión política está indexada en el Índice Bibliográfico Nacional, en Publindex, del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Información. También está en la red de revistas científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal, Redalic. Estamos también indexados en el Sistema Regional de Información en Línea para revistas científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal, Latindex, en la base de datos bibliográfica de citas latinoamericanas en ciencias sociales y humanidades clase, en el ESPATIC American Periodical Index, HAPI, de la Universidad de California, en la base de datos de fuente académica Premier, en Exco Publishing, en el portal bibliográfico de Alnet y recientemente en el ranking Q4 del Junior Journal Citation Report. Bueno, esa es la revista Reflexión Política. Este número especial, pues, fue pensado con una serie de colaboradores, precisamente con el objetivo de fortalecer las redes académicas en el campo de la ciencia política. Entonces, esta edición especial, denominada Democracia Subnacional en Colombia y en América Latina, tuvo el acompañamiento y la colaboración de unos editores invitados de lujo. En primero, quiero mencionar a Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación, una organización de la sociedad civil colombiana, y también Tomás Dosec y Juan Federico Pino Uribe, de la Red de Estudios sobre Política Subnacional en América Latina. Además de Juan Federico y de Tomás, que hoy nos acompañan en este webinar, también hoy contamos con la participación de algunos de los autores que participaron en esta edición 53 sobre democracia subnacional en Colombia y América Latina. Tenemos cuatro autores invitados especiales. Voy a saludar primero a Juliana Aparecida de Sousa. Ella es investigadora de la Universidad de Sao Paulo de Brasil y es la autora del artículo de Transparencia y Rendición de Cuentas a Nivel Subnacional, una mirada a los portales de las Asambleas Legislativas Estatales Brasileñas. También hoy contamos con la participación de María Victoria Eiza Aguirre. Ella es investigadora de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, quien contribuyó con el artículo Midiendo la desigualdad de género en la política a nivel subnacional, la propuesta del Índice Subnacional de Derechos Políticos de las Mujeres. Bienvenida, María Victoria. También nos acompaña Juan Carlos Escobar de la Universidad de Antioquia, quien presentó su artículo Inicios similares y caminos divergentes, los cambios en la política local y la disputa por el Consejo de Medellín y Bogotá entre 1972 y el 2019. Y también tenemos la participación de Camilo Cruz Merchan, docente investigador de la Universidad Autónoma de Ucaramanga, quien fue autor junto con Nadia Pérez Guevara, con Fabián Alejandro Acuña Villarraga y con Cristian José Uribe Mendoza, del artículo Juntos y también Revueltos, coaliciones preelectorales para la elección de gobernaciones en Colombia. Con ellos, pues, vamos a tener un espacio en el que nos van a contar, digamos, un recuento general de los datos que ofrecen sus investigaciones y los artículos publicados. Y luego vamos a hacer una pequeña conversación para darle cierre a este webinar. Antes de darle el paso a Tomás Dosec, quiero también contarles que, además de estos cuatro artículos de los que vamos a hablar hoy en este webinar, los invito a leer la revista, a consultarlo en www.revistasunad.edu.com, donde ahí van a encontrar otros artículos. Por ejemplo, el artículo publicado por Marta Méndez da Rocha, de la Universidad Federal de Juiz da Fora, y Lucas Oliveira, de la Fundación Getulio Vargas, que nos traen un artículo denominado Políticos Locales y Conexiones Multinivel, la actuación de los intermediarios en el federalismo brasilero, que es un artículo que explora el rol de los intermediarios políticos y cómo estos actores operan dentro del sistema político brasilero. También tenemos otro artículo de Fernández Martínez Valenzuela, de Flaxo Ecuador. Es un artículo en el que se enfoca en la influencia de las dinastías políticas de Cartagena y cómo estas estructuras familiares en Colombia han sido fundamentales para los acuerdos electorales y para la financiación de las campañas políticas. También tenemos un artículo de las profesoras Clara Rocío Rodríguez Pico y Viviana Andrea Barrera, del IEPRI, de la Universidad Nacional, en el que abordan la representación de las mujeres en los consejos municipales de Colombia. Y finalmente tenemos también un artículo de las investigadoras Estefany Castillo y Juan Pablo Jaramillo, de Flaxo, que investigan y nos cuentan los impactos que ha tenido la ley de erradicación de la violencia de género en Ecuador en los últimos años. Estamos realmente profundamente emocionados y orgullosos de haber colaborado con un grupo tan importante de investigadores y de autores para este número especial. Agradecerle muy especialmente a los autores, a los editores, pero también, por supuesto, a los pares evaluadores que tuvieron el tiempo y la dedicación para revisar los artículos y hacer recomendaciones. Y, por supuesto, a nuestros lectores también, muchísimas gracias. Entonces, damos inicio al evento. Le voy a dar la palabra a nuestro querido Juan Federico Pino, editor invitado. La Universidad Nacional es latinoamericana y al Instituto de Estudios Políticos de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Creo que ha sido un ejercicio para Laura, Tomás y yo bastante gratificante, especialmente por la calidad de las contribuciones, como la de Victoria, Juliana, Juan Carlos, y a los autores que hoy nos acompañan. Y en ese sentido quisiera comenzar brevemente para darle el papel y el protagonismo a los autores que son los que verdaderamente queremos oír en este espacio. La política local y regional en Latinoamérica siempre ha sido importante. Prácticamente desde los tiempos republicanos, la política subnacional ha marcado el derrotero de las democracias latinoamericanas, tanto en sus peores vicios como en sus grandes virtudes en términos de participación. Y en este sentido, lo que hoy nos convoca, lo que nos convoca este dossier de la revista Reflexión Política, es un estudio renovado de la política subnacional que comienza en la tercera ola de democratización, teniendo en cuenta dos aspectos muy importantes. Y es que no solamente es necesario que un país sea democrático a nivel nacional, sino que incluso en países que se pueden considerar poliarquías, democracias relativamente funcionales, a nivel subnacional puede haber varias dinámicas que incidan en que no todos los ciudadanos y ciudadanas tengan estos mismos derechos. Y no todos los rumbos de las instituciones democráticas a nivel local y regional sigan los mismos derroteros, por decirlo de alguna forma. En ese sentido, los trabajos de Victoria, Juliana, Juan Carlos, Camilo, nos llaman un poco la atención sobre las variaciones a nivel subnacional. Y creo que lo más importante es desde distintas perspectivas. En ese sentido, por ejemplo, desde poblaciones históricamente excluidas, como han sido las mujeres, el trabajo de Victoria nos conviene a pensar cuáles son las lógicas de representación y cómo podemos estudiar esas lógicas como tal, mientras que el de Juliana nos muestra las dinámicas de transparencia y esto cómo tiene que ver con la territorialidad del Estado brasilero. Por el otro lado, Camilo y Cristian y Nadia nos señalan cómo las coaliciones se van volviendo y se van configurando en Estados unitarios como el colombiano. Y finalmente, el texto de Juan Carlos Escobar nos presentan dos trayectorias de dos consejos de ciudades muy parecidas, pero por caminos muy divergentes, que es un artículo supremamente interesante como todos los que presentan las y los colegas. En este sentido, yo creo que en la introducción del dossier, junto con Tomás, nos planteamos que este dossier aporta una visión pluralista, no solamente en términos de que no nos enfocamos únicas y exclusivamente en Estados federales, como es la tradición de los estudios subnacionales, sino que también abordamos una rica tradición y unos aportes bastante sustantivos, no solamente en términos de la política subnacional en Colombia, sino la política subnacional en Latinoamérica. De tal forma que acá podemos encontrar un aporte muy valioso en el sentido que, si bien, por ejemplo, el trabajo de Juan Carlos y Camilo dialogan y se estructuran con base en casos unitarios, el de Juliana y el de Victoria también nos pueden dar pistas muy importantes para ayudarnos a leer realidades como la de Colombia, Perú, Ecuador, desde los casos brasileños y argentinos. Mientras que, por ejemplo, Victoria presenta como algo, por decirlo así, ecuménico, un indicador que nos permite ver realidades unitarios y federales en una forma transversal, haciendo como un aporte metodológico muy importante al dossier. Dicho esto, considero que dentro de la gran producción que se ha construido en términos de la política subnacional, este dossier presenta muchos avances en un área que yo creo que todavía es muy embronaria y nos falta producir demasiado, que es como los parámetros de participación de las mujeres en la universidad subnacional, que es una deuda que tenemos como academia latinoamericana y que todavía hay un espacio de crecimiento muy grande, y también de conocer un poco las instituciones en términos de juego electoral, por ejemplo, el que nos pasó en las coaliciones, pero también desde una óptica más de institucionalismo histórico subnacional, si quieren, desde el trabajo de Juan Carlos también nos presentan avances significativos. En ese orden de ideas, creo que el trabajo que hemos hecho, la curaduría de los artículos ha sido bastante interesante, creo que es un dossier muy interesante, plantea nuevas discusiones, y en ese sentido, antes de darle la palabra a Thomas, me gustaría que esos diez minutos estuvieran como también atravesados por una duda que me genera y me generó leyendo como sus distintos artículos. En primer lugar, desde sus respectivos aproximaciones, cuáles son las preguntas o cuál sería la siguiente investigación con base en los artículos que presentaron que sería necesaria hacer y a la cual su investigación da paso, da el conocimiento que crean. Y en segundo lugar, cuál creen que es una posibilidad de construir estudios comparados que nos permitan realizar estudios cada vez más integrando realidades unitarias y federales. Digamos que hace mucho tengo como esa idea en la cabeza y dado que tengo la gran oportunidad de tener expertos, me gustaría como un poco, primero, trabajar y ahondar sobre las posibilidades de investigación que abren sus trabajos y en segundo lugar, hacer una especie de especulación creativa e intelectual de cómo podríamos comparar y cuáles serían como esos puntos de comparación entre las realidades federales y unitarias. Básicamente sería eso. Estudios políticos por la posibilidad de editar este dosier. Me parece que es aún más actual en este contexto actual de las elecciones subnacionales que hubo en Chile, el fin de semana, en Brasil, la segunda vuelta. Creo que ahí están pasando muchas cosas y me parece que está bueno que las revistas latinoamericanas de ciencia política y de ciencias sociales en general están abiertas a coger ese tipo de dosier, este tipo de temas. Y además hay otras dos, tres convocatorias, creo que justamente están preparando artículos y números también sobre temas de política subnacional. Entonces me parece que de alguna manera refleja no solo el interés en política subnacional, sino también, bueno, creciente comunidad de politólogos y politólogas latinoamericanos que trabajan en estos temas. Y me da mucha alegría que pudimos con Juan y con Laura, con este número de reflexión política, contribuir a esa creciente agenda de investigación. Creo que Juan me parece que no lo mencionó, pero nosotros hicimos todo lo posible por acomodar todos los artículos que llegaron y que pasaron la aprobación. Publicamos ocho, recibimos, si no me equivoco, Miguel, más del triple. Entonces creo que la convocatoria fue exitosa y también creo que confirma lo que decía antes, es el interés por estos temas. Y digamos, desde diversos lados, desde diversos países, me da pena que no haya un artículo sobre Perú donde yo estoy trabajando ahora, pero capaz que en alguna próxima convocatoria. Y además destacar también, y me parece, eso creo que me parece un enorme esfuerzo de la revista y de Miguel, que la revista, o aquel número, es básicamente trilingüe. Y me parece eso bastante excepcional, digamos. Obviamente, priman los artículos en español, pero tenemos también artículos en Brasil, uno que va a presentar Juliana y el otro de Lucas y Marta, pero también hay, y eso es todo, digamos, contribución de la revista, si no me equivoco, dos traducciones a inglés, ¿no? Que evidentemente permite, digamos, mayor circulación y mayor discusión académica más allá de la región. Entonces me parece que ese esfuerzo es súper importante y súper valioso. Finalmente quería rescatar el rol de Repsal, que menciona Juan Federico, y que fundamos la Red de Estudios de Política Nacional en América Latina hace dos años, y tanto Juliana como Vicky son miembros, yo, Juan Federico, también. Entonces me parece importante que haya también un esfuerzo como en términos institucionales que pueda apoyar estas iniciativas y que puede también ayudar con la difusión. Bueno, simplemente un par de cositas muy brevemente. Me parece que el número presenta un buen diálogo con lo que teníamos, digamos, tradicionalmente el sesgo en el estudio de Política Nacional estaba muy enfocado en los países federales, y acá tenemos varios artículos sobre Ecuador, sobre Colombia. Entonces me parece que complementa muy bien esos estudios que existían. Creo que nos permite diversificar y un poco repensar algunas de las teorías derivadas, digamos, de los países federales. Y creo que el número también muestra que un poco en la línea de la tradición de estudios subnacionales en América Latina, un fuerte componente, un fuerte énfasis en temas de representación política, elecciones, partidos políticos a nivel subnacional. Entonces creo que eso se refleja en el número y creo que lo que también está como más implícitamente y no está en los títulos de los artículos es la dimensión informal de la política que muchas veces es importante a nivel subnacional. Entonces creo que los artículos en su conjunto muestran la importancia, no solo per se de entender cómo es la dinámica de la política subnacional, hay muchos temas nuevos, los temas de transparencia, faccionalismo, dinastías políticas, sino también permite ver las variaciones territoriales que mencionaba Juan Federico, las diferencias entre los niveles, digamos, las diferentes dinámicas entre los niveles y fenómenos también que nos ayudan a entender la política nacional. No es solo per se, digamos, el estudio de la política subnacional y la necesidad de una perspectiva multinivel a pesar de que el foco es en los niveles subnacionales, y muchos temas nuevos, como les decía. Así que con Juan y con Laura estamos súper, súper felices de poder acompañar este número. Y cierro con lo que planteaba Juan Federico, capaz que para los y las autoras, a veces, digamos, nos cuesta, me parece, pensar, digamos, los casos subnacionales en términos más teóricos, ¿no?, de contribuciones teóricas, y me parece que todos los artículos que están en el número tienen su gancho, su discusión teórica, entonces capaz que eso lo podrían rescatar, enfatizar, digamos, de cómo los artículos dialogan, contribuyen a la teoría, que me parece súper, súper valioso que los artículos no se queden en los estudios de caso o en las comparaciones subnacionales, sino que dialogan con temas más generales, y ahí pueden aportar matices a las teorías, nuevas entradas, nuevos insights, o la necesidad de replantear la teoría. Así que gracias, Miguel, nuevamente, felicitaciones a las Cielos Autores y a la revista por este océano. Y a Laura por este tan emocionante y tan valioso trabajo que hicimos para esta edición. Contarles que nuestra próxima edición, que sale en diciembre, también es una colaboración muy especial con el Instituto Colombo Alemán para la Paz, CAPAZ, es también un dossier especial que va a abordar el tema de derechos humanos, paz, justicia transicional y restaurativa. Entonces, bueno, próximamente les estaremos contando sobre los resultados de este número. Ahora me gustaría darle paso a María Victoria Izaguirre para que nos cuente de su artículo midiendo la desigualdad de género en política a nivel subnacional. Bueno, hola a todos y todas, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Bueno, para mí es una gran alegría también estar compartiendo esta mesa con ustedes. Bueno, gracias a todos por la edición, también, ¿no?, por la invitación a escribir, animarnos también a publicar. Bueno, este artículo surge, estoy cronometrando para no pasarme los diez minutos, surge de una gran, bueno, de una postura crítica, en realidad, ¿no?, a la ciencia política, por este gran sesgo metodológico que tiene, por lo general, ¿no?, este nacionalismo metodológico, pero además por otro aspecto que es la gran ceguera de género, ¿no?, que tiene muchos estudios en ciencia política, entonces este artículo surge de haber estudiado y leído sobre muchos índices de democracia, ¿no?, índices de democracia, sobre todo a nivel subnacional también, que carecían de esta dimensión de género. Entonces, bueno, en este sentido surge, y tomando como experiencia otros índices que están vigentes hoy en día, muchos de organismos internacionales, como el Índice de Paría Política, el Índice de Igualdad de Género, del Instituto para la Igualdad de Género Europeo, que se aplican, por lo general, a nivel nacional y que hacen análisis de estados a nivel nacional, bueno, pensar alguna herramienta que pudiéramos aplicar a nivel subnacional y que nos permitiera hacer comparaciones dentro de unidades territoriales de un mismo territorio nacional o también que se posibilite la comparación con otros estados. Entonces, bueno, esta propuesta del Índice Subnacional de Derechos Políticos de las Mujeres un poco surge desde esa postura crítica a la ciencia política y su ceguera de género y como con el objetivo de realizar un aporte en este sentido a nivel subnacional que había una gran, bueno, que tenemos una gran carencia en ese sentido, ¿no?, de herramientas metodológicas. Entonces, bueno, tomando en cuenta todos los índices que ya había disponibles, hice un análisis y una recolección de cuáles eran, no sé, los indicadores, aquellas dimensiones que me parecían que eran las más relevantes, ahí toda una discusión teórica, como decía Tomás, al respecto, de cómo medir participación política de las mujeres, de centrarnos no solo en el acceso a los cargos, sino también bajo qué condiciones, ¿no?, mujeres e identidades diversas también ejercen sus cargos políticos, públicos, electivos. Entonces, bueno, incorporo algunos indicadores que no estaban presentes en otros índices, como el hecho de si los poderes legislativos tienen protocolos para el abordaje de situaciones de violencia de género al interior de los parlamentos, subnacionales en este caso, si hay leyes de cupo laborales travesti-trans en la administración pública, ¿no?, que son indicadores que no están presentes en otros índices o en otras herramientas, pero que nos traen estos nuevos debates, ¿no? Y si entendemos que las instituciones se encuentran generizadas, generizadas, entonces, bueno, tenemos que incluir otros géneros también. Entonces, bueno, abre muchos debates también la herramienta, yo creo, y sobre todo también abriendo el abanico a la situación de cómo ejercemos también, ¿no?, cómo las mujeres ejercen sus cargos y bajo qué condiciones. Entonces, incorporar también la discusión acerca de la violencia política por razones de género, o, bueno, algunos fenómenos que hoy en día se encuentran muy presentes, pero la mayoría de los estudios que tenemos se centran en el nivel nacional. Entonces, bueno, a priori, el artículo presenta, bueno, toda la justificación teórica de por qué se eligen estos indicadores. Esta es una herramienta que tiene cuatro dimensiones, nueve subdimensiones y 37 indicadores. Que pensando en próximos pasos, la herramienta ya fue implementada en cinco provincias argentinas, no se encuentra publicado eso aún. Pero bueno, toma una foto, ¿no? Entonces, es interesante también poder comparar con distintas fotos, ¿no?, distintas aplicaciones del índice ante mismos casos subnacionales dentro de un mismo estado nacional, o también haciendo este ejercicio de poder comparar con otros estados subnacionales en distintos países que no necesariamente tienen que ser federales, sino a contar con alto grado de centralización política y administrativa, ¿no? Entonces, Juan, ¿no?, como, bueno, ¿cuáles serían los próximos pasos? Y me había anotado otra más. Ah, y si era posible establecer puntos de comparación también, ¿no?, o potenciar estudios comparados, yo creo que la herramienta permite esa posibilidad, ¿no?, de aplicarla a un conjunto de estados subnacionales dentro de un mismo estado nacional o hacer comparaciones entre estados. Entonces, bueno, a priori el artículo presenta la herramienta, su justificación teórica, y yo creo que se encuentra a disposición de la ciencia política, de investigadores e investigadoras que quieran aplicarla. Nada, esto, al estar publicada ya queda a disposición para futuras investigaciones también. Así que, bueno, eso es así en síntesis sobre el artículo. Después podemos charlar también. ¿Cuál es su intervención? Por supuesto que sí, en unos minutos daremos paso a ese diálogo entre los autores. Me gustaría ahora que Juliana, aparecida de Sousa, investigadora de la Universidad de Sao Paulo, nos hablara de su artículo sobre transparencia y rendición de cuentas a nivel subnacional. Una mirada a los portales de las Asambleas Legislativas Estatales Brasileras. Bienvenida, Juliana. Buenas tardes, ¿me escuchan? Preparé mi portuñol lo mejor que pude, espero que puedan entenderme. Me gustaría agradecer en primer lugar la invitación a participar en el webinar y en el dossier. Gostaría de comenzar mi presentación contextualizando la idea de la investigación. La idea surgió porque para escribir mi tesis necesito, entre otras cosas, de informaciones sobre algunos proyectos iniciados en las cámaras estatales. Tuve muchas dificultades para encontrar los datos de que necesitaba y me di cuenta de que los datos variaban mucho en la forma que permitían el acceso a la información. Entonces, decidí hacer un análisis más exhaustivo, observando qué mecanismos de transparencia legislativa tenía cada estado. Por lo tanto, el objetivo principal del texto es evaluar la transparencia en los portales de las Asambleas Estatales Brasileñas a través de dos preguntas de investigación. La primera, ¿cómo promueven estos portales el acceso a la información legislativa? ¿Qué mejoras pueden implementarse para fortalecer la responsabilidad política y la democracia? Hasta ahora, la literatura se ha preocupado principalmente con la transparencia fiscal de los portales, dados los prerequisitos de la Ley de Responsabilidad Fiscal y la Ley de Transparencia, pero sabemos poco sobre el acceso a la información legislativa. Partiendo de la idea de que la democracia se beneficia del acceso a la información y la transparencia eléctrica usa el concepto de gobierno electrónico, que puede ser entendido por el uso de tecnologías digitales para facilitar el acceso al ciudadano a la información y los servicios públicos, promoviendo, por tanto, una democracia electrónica. Además de la idea de transparencia y de indemnización de cuentas, donde discutimos, entre otras cosas, el derecho de los ciudadanos de la atención a la información y la importancia de la responsabilidad de los representantes de electos. Para evaluar los portales, partimos de la idea de que la función central de un sitio web legislativo es proporcionar al usuario de forma accesible e inteligible información relativa a las actividades parlamentarias. Por lo tanto, la recopilación de datos se llevó a cabo a través de una investigación documental realizada en los portales de 26 estados y el Distrito Federal entre el 18 y el 25 de abril de 2024. Las variables se clasificaron en acceso a la información en general, acceso a la información de los parlamentarios y acceso a la información legislativa. Dentro de cada una de estas categorías, observamos qué tipo de información estaba siendo disponibilizada, como canales de transmisión de sesiones, registros de asistencia y votación, así como seguimientos de asuntos legislativos. Los resultados del artículo mostraron que, a pesar de algunos avances, todavía queda mucho por hacer, y esto depende esencialmente de la voluntad política y de la disponibilidad de los distinguers. Ya que la variación en la cantidad de información disponible no parece ser una cuestión de recursos financieros. En general, todos los estados tienen algún nivel de transparencia, pero la profundidad y accesibilidad de la información varían. La mayoría de los portales ofrecen acceso a la información, como diarios y propuestas legislativas, pero faltan registros detallados de votaciones, comisiones y presencia de parlamentarios en muchos estados. Los mecanismos de consulta de opinión también son poco utilizados, lo que restringe el espacio para participación ciudadana. Aunque todos los estados usan redes sociales, solo seis tienen una API para datos abiertos y pocos usan aplicaciones o podcast. Además, algunas asimbleas dificultan el acceso con interfaces conversas y datos desactualizados. En cuanto al concepto de gobierno electrónico, se pudo notar que algunas asimbleas han estado buscando formas de informatizarse, aunque algunas lo hacen más que otras. Sin embargo, como se señaló anteriormente, no basta con que existan estas tecnologías, sino que deben permitir cada vez más a los ciudadanos el acceso a las actividades legislativas. Por lo tanto, es posible decir querer acceso a la información legislativa en las asimbleas estatales brasileñas. Aún necesita mejoras para satisfacer plenamente el objetivo de promover transparencia y rendición de cuentas. Y las recomendaciones son ampliar el uso de APIs, de datos abiertos, mejorar la navegabilidad de los portales y expandir el uso de redes sociales y otros medios interactivos para el compromiso ciudadano. Bueno, con respecto a las cuestiones de Juan, creo que la metodología que utiliza, de acuerdo al artículo Fasudo, se puede aplicarse a cualquier asimblea estatal y en cualquier otro país. Creo que, inclusive, es un buen ejercicio para ver cómo funcionan las cosas. En lo que respecto a otros tipos de investigaciones sobre entidades subnacionales, en otros textos tengo trabajado con la forma en que las entidades subnacionales en algunos países, especialmente Brasil, Colombia, Bolivia y Argentina, han implementado ajustes fiscales. Entonces, dos son unitarios, dos son federativos. Entonces, yo tengo trabajado con la manera con que ellos tengan implementado ajustes fiscales. Entonces, creo que algunas opciones, inclusive, incluso de la metodología que utilicen en este texto, también puede ser aplicado tanto a países federativos como unitarios. Entonces, agradezco que sea eso. Gracias. Gracias, Juliana, por tu intervención. Muy interesante todo lo que nos cuentas sobre los portales de transparencia en Brasil. Y bueno, es el turno de Juan Carlos Escobar, quien es docente investigador de la Universidad de Antioquia, quien nos va a hablar de su artículo Inicios similares y caminos divergentes, los cambios en la política local y la disputa por el Consejo en Medellín y Bogotá entre 1972 y 2019. Juan Carlos, bienvenido. Miguel, muchas gracias por la invitación y a los compañeros también del panel y a quienes están viéndonos por YouTube. Yo casi que iniciaría por la pregunta de una de las preguntas de Juan Federico. Y ese, bueno, ese trabajo se inscribe en una agenda, tal vez, que desde el Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, que es donde yo trabajo hace un tiempo, hemos estado pues como haciendo desde hace un par de décadas y que, digamos, inició con, digamos, trabajos más de corte nacional que subnacional, ¿no? Entonces, eso me parece importante decirlo porque de un tiempo para acá sí hemos venido asumiendo como la centralidad y la importancia de dedicarnos más a estudiar casos subnacionales, digamos, en Medellín mucho y algunas subregiones de Antioquia y lo que ha pasado también en Antioquia como, digamos, también como objeto de estudio, ¿no? En términos de lo que ha sido la Asamblea Departamental y lo que ha sido, pues, la política a nivel departamental. Digo esto también porque por dos cosas, ¿no? Primero, el trabajo se inscribe en un trabajo un poco más amplio de una tesis doctoral mía que, digamos, después de sus trabajos iniciales sobre Medellín, pues, se pregunta también sobre lo que ha pasado en una gran ciudad como Bogotá e intenta hacer un paralelo, una comparación entre estas dos ciudades en varias, digamos, que la tesis está, trabaja, además de esta parte sobre el Consejo, obviamente, pues, lo que pasó en las alcaldías de Medellín y Bogotá y lo que ha pasado en los sistemas de partidos, ¿no? De modo que pretende también mirar esa otra esfera que son los sistemas de partidos y lo que allí se juega, pues, en Bogotá y Medellín. Y, en particular, el texto que pongo a consideración de la revista y que la revista publica, pues, se pregunta por cómo ha sido el comportamiento en los consejos municipales y le da una importancia muy grande, creo yo, a la manera en que durante cinco décadas se han experimentado cambios muy importantes en la política subnacional, en los políticos y en los partidos políticos de estas doce ciudades. Y quisiera, pues, como centrarme un poco en eso, en estos minutos que tengo, en estos ya menos de diez minutos y es que el texto que pretende examinar el comportamiento de una corporación como el Consejo le da una relevancia grande a el tema de los agentes políticos, ¿no? De los políticos y de la manera en que los políticos o la manera en que va cambiando la clase política en una ciudad como Medellín y Bogotá durante el transcurso de estas cinco décadas y del ingreso muy importante en las décadas del 60 en adelante de emergentes de la política de, digamos, de clases medias y bajas de la política en lugares que eran un privilegio de élites políticas en ambas ciudades, ¿no? Y que se ha denominado de distinta forma ya y acá, en Bogotá y en Medellín, mostrando un poco en Medellín esa forma en que los emergentes, esos personajes que venían de pueblos desplazados por la violencia política de las décadas del 50 y 60 logran instalarse en la ciudad de Medellín y apoderarse después de la política departamental pues en un proceso que lleva sus años obviamente y como eso redunda en una oxigenación de la política en una suerte de democratización de la política subnacional y en una y en un golpe duro a los notablatos locales, ¿no? Es decir, a las clases notables y a las élites locales que se ven relegadas, desplazadas, si bien no desaparecen, yo creo que empiezan a ocuparse un lugar distinto y es ahí donde se inscribe también la presencia en las distintas regiones en Colombia pero en particular en esas que he estudiado y sobre todo en Antioquia de lo que llamamos acá los varones electorales, ¿no? Es como la presencia de personajes que se apoderaron de la política subnacional regional de manera muy clara en Antioquia. Yo creo que hay un sesgo en el artículo bastante claro y es, yo conozco mucho más el caso de Antioquia y Medellín y eso puede verse un poco en el texto y seguramente en esto que estoy hablando acá también y hay un pero digamos me apasiona mucho la manera en que estos personajes salen violentamente de sus territorios llegan sin haber estudiado siquiera estudian algunos de ellos en Medellín pero logran apoderarse de la política subnacional ¿sí? y eso lo refleja sobre todo un personaje como en Antioquia Bernardo Guerra Serna que es un varón electoral o fue un varón electoral hasta hace poco murió hace algunos años y que dice una frase que es muy interesante y es que él con otros políticos digamos subregionales con otros políticos de pueblos de Antioquia lograron sacar al Partido Liberal del Club Unión que era el lugar donde se reunía la clase la élite local y lograron llevar al partido a la calle claro eso tiene mucho mucho de ancho y de largo pues porque finalmente si bien es cierto lo que dice Bernardo Guerra pues también es un personaje que ha sido considerado también como de los mayores clientelistas del país etcétera pero creo que es que no se desestima por ello la importancia de personajes como él o como Temel López de Rama en el Partido Conservador que llegan a la ciudad en ese caso a la ciudad de Medellín y logran hacer algo que ya he anunciado como apoderarse del Partido Liberal en cada una de sus colectividades intento hacer un paralelo con ello en Bogotá y en Bogotá el tema pasa más por la manera en que algunos han enunciado el proceso como un proceso de plebeyanización de la política en Bogotá es decir la política de Bogotá está mucho más atada a dos cosas que me pareció importante señalar en el texto una la presencia de esos de esos organizaciones tan poco estudiadas en el país tan ignoradas pero de tanta importancia en la política local y nacional que son los directorios políticos y que hace muy poco solamente en el año 2017 el profesor Gutiérrez Sáñez saca un texto donde en uno de sus capítulos muestra que la política en Colombia pasó por una figura que se llama los directorios y que los directorios eran algo así como la la célula organizativa de los partidos en Colombia así como Ruberger y otros hablan de notables y de otro tipo de categorías él acuña esa esa categoría pero lo más importante es cómo durante tanto tiempo siendo organizaciones tan importantes pasaron tan desapercibidas para la literatura nuestra y creo que en el caso de Bogotá es claro el influjo del directorio político y el influjo de la política nacional sobre la política subnacional que es subsumida por la política nacional de alguna manera y que esto solo cambia recientemente en las elecciones populares de alcalde y con otros hitos hacia finales de los años ochentas y años noventas entonces hay ahí otro asunto que me parece importante resaltar en el caso de Bogotá y es ese proceso también que se vive allá de otra manera de una manera distinta pero con unas al final también y por eso digo que los caminos son divergentes a pesar de que inician de manera similar como en Bogotá esto digamos tiene otra deriva pero también quisiera señalar para terminar porque creo que el tiempo se me va acabando dos cosas frente a las preguntas que señalan Juan Federico y Tomás una yo pues agradezco mucho a Juan Federico la inscripción del trabajo dentro del institucionalismo histórico yo creo que de alguna manera sí responde a eso y es un trabajo muy desde lo institucional pero creo que también hay una apuesta muy grande por la agencia política y por la manera insisto en que los agentes políticos juegan un papel importante en la política más allá de las reglas más allá de las organizaciones y logran también instaurar cambios importantes en las ciudades y creería y creería también que eso hace posible respondiendo un poco a Tomás pensar en esos asuntos más teóricos pues cómo pensar un poco más ese tema de la agencia política en los estudios subnacionales pero también cómo pensar respondiendo un poco a lo de Juan Federico en estudios comparados que puedan acercarse a temas como los de las élites políticas así que es un tema todavía muy poco estudiado y la comparación de élites políticas en espacios federados unitarios hasta ahí creo que me pasé un poquito pero más o menos quería con eso mostrar creo que me centré mucho en el asunto más cualitativo del trabajo porque el trabajo tiene también una parte cuantitativa importante que intenta apoyar ese recorrido histórico esas cinco décadas de política local en Medellín y Bogotá Gracias Juan Carlos gracias a ti muy amable por tu contribución bueno vamos entonces ahora con el profesor Camilo Cruz Merchan quien es el autor junto con la profesora Nadia Pérez Guevara a quien le mandamos un saludo junto con Fabián Alejandro Acuña y Cristian José Uribe de el artículo Juntos y también Revueltos Coaliciones Prelectorales para la Elección de Gobernaciones en Colombia en 2019 y 2023 bienvenido profesor Camilo buenas tardes para todos para todas un placer estar en este espacio ya sé que ya esto ha sido reiterado pero quiero agradecer a todos los editores que participaron de este proceso creo que es un número muy interesante y me parece también muy interesante que además de ser un número subnacional sea un número liderado por una revista subnacional que digamos logra tener este influjo de digamos esta circulación que señalaron ya los profesores Pino y Dosec de tener artículos en distintos idiomas y de tener todo este espacio de circulación que creo que es muy importante que se siga liderando desde estas publicaciones subnacionales de tener ese espacio de una circulación de conocimiento mucho más amplio para salir de ese sesgo nacional o ese sesgo centralista que suele ocurrir con la academia en América Latina y en especial en los países de la región andina bueno quisiera muy brevemente comentar primero el contexto del artículo y después algunos de los elementos que se presentan este artículo es un acumulado un cúmulo de experiencias ya de trabajo con los profesores Cristian Uribe con la profesora Nadia Pérez y con el profesor Fabián Acuña en la revisión de las coaliciones en el contexto colombiano que digamos todavía sigue estando muy centrado en este en este análisis en el contexto de Colombia pero que digamos hemos explorado tanto a nivel subnacional como a nivel nacional ¿no? y porque este cúmulo de experiencias porque en nuestras observaciones y en nuestra comprensión de las dinámicas político-electorales hemos visto como en Colombia después de la constitución del 91 después de la apertura democrática y de la crisis no crisis de los partidos porque no digamos ahí nos cuesta aceptar esa situación de crisis frente a los contextos de la región pues hemos transitado hacia un fuerte personalismo una pérdida de control de los partidos políticos sobre las candidaturas y en el digamos en el en el en el intermedio de eso la formación de las coaliciones como una nueva estructura partidaria algo que quizás se asemeja un poco al caso chileno pero con una desestructuración total de las estructuras partidarias y ahí nos resulta muy interesante mirar cómo funcionan las coaliciones eso en un primer lugar en un segundo lugar algo que digamos se ha ido sumando en nuestra en nuestras observaciones es un interés particular por las elecciones a gobernación y esto digamos es interesante para el caso colombiano dado que en colombia digamos obviamente una fuerte concentración en las elecciones nacionales más en la presidencia que sobre el congreso y más en la digamos más en el en el legislativo como cuerpo que en la cámara de representantes en particular y a nivel subnacional una fuerte concentración de la información sobre alcaldías dado que han sido digamos un espacio en donde se se han tenido un montón de aperturas democráticas donde hay un espacio de participación muy interesante donde ha habido digamos unas rupturas y unas innovaciones democráticas muy interesantes en las principales ciudades del país Bogotá Medellín Cali Bucaramanga han tenido digamos unas aperturas democráticas muy interesantes pero las gobernaciones son una sombra y una sombra producto de digamos una falta de claridad en la descentralización nacional las gobernaciones están en un punto intermedio en donde no se entiende muy bien su dinámica nacional y subnacional tiene unas competencias que se pelean con el nivel subnacional tiene una legitimidad muy compleja dado que cada vez más somos un país más urbano y digamos la elección rural sigue jugando más en el nivel de las gobernaciones entonces son un espacio muy interesante de analizar y digamos cruzando estos elementos quisimos mirar en este en este en este caso digamos una descripción sobre los procesos electorales para gobernación nosotros tenemos una ventana de observación muy pequeña dado que metodológicamente utilizamos para la clasificación de las coaliciones el estatuto de oposición y esa es otra particularidad que tiene digamos este estudio y que tiene digamos esa complejidad de mirar las coaliciones en Colombia anterior a la aprobación del estatuto de la oposición que eso digamos surge producto del proceso de paz digamos no había una forma de tener una clara un claro digamos inscripción un claro alineamiento de la postura política de cada partido o de cada candidatura o de cada digamos representante electo había algunos ejercicios previos de análisis de las coaliciones a nivel de gobernación pero estos ejercicios digamos dependían mucho de la reconstrucción de la alianza política de manera cualitativa entonces dependía mucho de entrevistas y este proceso entonces digamos no había la posibilidad de tener este análisis en nuestra observación digamos ya tomando como base las declaraciones a nivel nacional de los partidos políticos y de las candidaturas en torno a digamos su postura frente al gobierno nacional o en torno a la administración saliente a nivel subnacional miramos los tipos de digamos la postura de los partidos que formaban coalición clasificándolos entre partidos de gobierno partidos de oposición o una figura que nos gusta las tintas medias en colombia que llamamos independientes que son partidos que no entran en el juego de ninguno de las dos y pueden cobrar a ambos lados entonces van jugando a ambas bandas que es lo que fuimos encontrando en la observación y en los datos de las elecciones de 2019 y de 2023 lo primero que encontramos es que las coaliciones arrasan en las candidaturas en el número de candidaturas se convierte digamos como en la estrategia más utilizada hay un leve crecimiento de los partidos políticos que se debe entender en un contexto de una hiperfragmentación del sistema de partidos por una temporal cambio en la jurisprudencia del código electoral bueno no del código electoral de las autoridades electorales colombianas que avalaron partidos minoritarios eso aumentó un poco las candidaturas de partidos pero en general digamos la mayor parte de las candidaturas salen por coalición para elecciones subnacionales y una desaparición de lo que en su momento se considera una innovación democrática que eran las candidaturas por firmas exclusivamente no quiere decir que en las coaliciones no hayan candidaturas por firmas sino que juegan dentro de la coalición en los datos lo que encontramos ya en términos de digamos las coaliciones que compitieron y las coaliciones que ganaron en general lo que encontramos es un amplio margen tanto en las candidaturas como en los vencedores de coaliciones entre partidos independientes y partidos bien sea de gobierno o oposición digamos siendo más recurrentes los partidos de oposición digamos en el número pero digamos siendo muy recurrentes esta figura estos datos no nos dicen en principio mucho al final simplemente nos muestra que primero digamos lo que nos muestran estos resultados es que primero algo muy obvio pero que está bien registrarlo es que la política subnacional es totalmente diferente a la nacional que las alianzas políticas van a depender digamos de unas dinámicas territoriales diferentes que necesitan de un fuerte trabajo cualitativo para entender por qué están coaligadas estos personajes detrás de esas candidaturas y en segundo lugar algo que digamos ayuda a desordenar el sistema colombiano y que después hay que medir sus efectos en todo el funcionamiento de las coaliciones de digamos ya de gobierno y en las coaliciones nacionales y es la figura de las candidaturas de perdón de los partidos independientes porque lleva que haya unos compromisos muy inestables entre digamos los partidos ya en su declaración eso diría yo que es digamos como el punto a evaluar ¿no? en términos muy breves ya habrán otros elementos para comentar otros elementos para ir repasando ya de la figura de la gobernación pero creo que esos son los puntos más interesantes de este estudio y recalco resulta importante poner un acento sobre lo que pasa con las gobernaciones porque no se está mirando mucho no hay mucha literatura más allá de estudios de caso mucha literatura continuada sobre qué implica esta figura cómo se eligen cuáles son sus efectos porque lo que hemos visto en otros trabajos es que hay una fuerte conexión entre las gobernaciones las candidaturas a cámaras de representantes y eso genera digamos otras dinámicas pegándome a lo que señalaba el profesor Juan Carlos Escobar que no estamos viendo y es que quizás a nivel departamental las gobernaturas se están convirtiendo en esos directorios políticos un poco como lo que ocurre en Argentina pero eso es algo a trabajar ya a futuro bueno muchas gracias profesor Camilo Cruz por su amable intervención y muchas gracias en general pues a todos los invitados que han hecho un uso muy adecuado de su tiempo Juan y Tomás tenemos alrededor de unos 20 minutos para conversar con los autores así que les doy la palabra por si quieren hacer alguna pregunta este tema de los cuerpos legislativos o cuerpos plurinominales regionales en ese sentido me gustaría y ahorita escuchándolos me gustaría hacer como la pregunta de cuál es el papel de los cuerpos colegiados no solamente en el caso colombiano aprovechando que tenemos como el caso también argentino brasilero en ese fortalecimiento de la democracia porque desde una perspectiva o desde una intuición ahorita escuchando a Camilo creo que el papel de las asambleas es mucho menos estudiado por ejemplo en el caso colombiano mientras que es sistemáticamente estudiado en el caso brasilero y argentino en ese sentido porque creen que tal vez haya como esta simetría de estos cuerpos regionales que como lo dijeron los expositorios son tan relevantes pues está y después seguimos pues bueno no sé dale dale con la con la pregunta y hacemos una sola ronda entonces sí dale dale buenísimo yo igual quería rescatar algunas cosas a raíz de las intervenciones de los de las y los cuatro autores autoras me parece que además no lo comentamos al principio y creo que es importante el número está súper diverso en términos metodológicos y de diseño en las investigaciones y creo que es una fortaleza desde el análisis más histórico de Juan Carlos hay un fuerte énfasis en las instituciones pero hay artículos también como el de Marta y Lucas basados muy bien en entrevistas pero también diseños diseños mixtos análisis este documental análisis de contenido de las páginas web entonces creo que es súper rico en ese sentido y vale la pena rescatarlo además me quedo con la anécdota de Puliana que llegó a este tema buscando otra cosa digamos que no era como el objetivo y me acuerdo siempre del artículo de Juan Federico que también hacía la revisión de literatura para él la tesis doctoral creo Juan Corregime si no es así encontró el sesgo federal digamos en la literatura sobre el doctor y temas subnacional entonces creo que varios sobre todo los que recién trabajamos temas para las tesis doctorales nos encontramos con muchas cosas que no íbamos a buscar y de ahí fuimos como construyendo cosas entonces no sólo como en esta diversidad entre lo nacional y lo subnacional sino también como temas que no se nos apareció y creo que de ahí como que surgen interesantes reflexiones en términos también como metodológicos y de manera de aproximarse y estudiar esos temas pero lo que quería plantear tal vez a los cuatro es un poco el tema de las condiciones de alcance y eso es como en términos digamos tal vez de tres dimensiones a ver si logro articularlo uno en términos de lo clásico digamos cómo viaja o cómo viajan los hallazgos que ustedes tienen a países respectivamente federales y unitarios digamos cómo ven que esto se puede trabajar en otros países un poco para que nos salgamos de los países y de la de esto que mencionaba Juan Federico un poco como pensar en términos más comparativos y también para los que trabajan más dentro una comparación dentro de los propios países cómo viaja por ejemplo la teoría o los argumentos para ciudades grandes como es el caso de Juan Carlos Bogotá Medellín Cali cómo eso puede viajar de repente a ciudades más chicas o zonas más digamos de municipios muy muy alejados digamos donde la política tiene de repente otros tintes otras dimensiones y tal vez en términos entre niveles también cómo viajaría o cómo se podría pensar lo que lo que trabajó Camilo y colegas y de repente Juliana también digamos cómo podríamos llevar eso de repente a los municipios como digamos qué ajustes necesitaría si es que necesitaría la teoría o el planteamiento de la investigación para llevar los otros niveles entonces lo englobe en el tema digamos de las como de las condiciones de alcance y de la capacidad de viaje de los de los argumentos vale gracias Tomás bueno no sé si qué les parece si empezamos en el orden inverso comenzamos con Camilo luego con Juan Carlos Juliana y terminamos con con María Victoria entonces pues bueno contestando las preguntas yo señalaría en primer lugar que hay una digamos hay mucho que aprender de las dinámicas de análisis subnacionales de otros contextos a nuestra formación de preguntas más allá de la literatura más allá de estas percepciones hay mucho que viajar y que que empezar a preguntarse porque insisto seguimos digamos con una ventana muy concentrada en digamos un análisis de lo local como algo fundamental para entender la democratización en Colombia y digamos una separación de lo de lo subnacional y lo nacional digamos muy radical yo creo que es muy interesante todo lo todo lo que están conversando todo lo que está dentro de los demás artículos para entender primero esas lógicas multinivel que ya se han observado en otros contextos y que tenemos que hacer una pregunta en un contexto en el que a fuerzas hemos tenido una preponderancia de las preguntas centralizadoras de las preguntas centralistas entonces empezar a mirar esas dinámicas multinivel segundo segundo creo que digamos funciona mucho para hacer un diálogo más allá de lo unitario federal un diálogo sobre el rol y el tipo de organizaciones políticas que estamos teniendo en estas dinámicas multinivel porque es algo para reflexionar en toda América Latina ya la crisis de partidos ya no es crisis ya esa es la estabilidad de la inexistencia de nuestros partidos en muchos contextos pues pensar cómo se articulan estos liderazgos personalistas en el nivel nacional y subnacional y cómo están jugando dentro de las instituciones cómo están jugando dentro de estos esquemas y con cosas que atraviesan no sólo digamos la competencia electoral sino estos diseños institucionales la transparencia la rendición de cuentas digamos las posibilidades de permitir o de bloquear avances en la representación política de las mujeres y de las diversidades cómo se juega estratégicamente con esos contextos y creo que ahí hay un diálogo muy interesante y que se podría hacer y digamos en el caso particular de Colombia también generar por un lado dos preguntas que yo creo que son relevantes una es cómo dotar en un sistema centralista con clara indefinición de las funciones de la gobernación cómo dotar a esos cuerpos que no son legislativos que es el problema que no tenemos cuerpos legislativos subnacionales sino cuerpos colegiados auxiliares una figura bastante extraña cómo dotar a esos cuerpos subnacionales de legitimidad porque si no estudiamos las asambleas en Colombia no es sólo porque digamos no nos llame la atención sino porque es que a nadie le importa pero digamos dividido cambios en los diseños institucionales están empezando a tener relevancia o sea se han convertido en plataformas para las futuras candidaturas a gobernación o todo este digamos un premio de consolación para las élites políticas cuando no alcanzan la gobernatura dado el estatuto de la oposición entonces empezar a entenderlas con una dinámica política más relevante dado lo segundo y lo segundo es insisto digamos esa transformación de figuras subnacionales como las gobernaciones cada vez más en actores políticos relevantes que siguen siendo invisibilizados y que digamos en parte están cómodos con esa invisibilidad ¿no? creo que eso es algo interesante también de estos trabajos y es que aparte de los aportes a la literatura creo que sí hay una contribución al debate democrático de todos y cada uno de nosotros en digamos hacer visibles elementos que la política subnacional suele tener invisibilizados y que suele estar cómodos en que no haya mucha discusión sobre esos elementos creo yo respondiendo un poco a la pregunta de Juan Federico yo creo que los cuerpos colegiados tienen una importancia tienen una digamos gran importancia en en el estudio y eso lo lo recalcaba Camilo de Senado Cámara después hay un bache ¿cierto? hay como una caja negra ahí que se llama asamblea en el caso colombiano y luego los estudios sobre el consejo que han sido muy digamos que han tenido una gran vitalidad en los últimos años ¿no? y obviamente y coincido en parte con lo que con esa hipótesis de Camilo de de la necesidad de estudiar ese espacio subnacional que es en nuestro caso el espacio departamental que podría ser ese espacio de de los directorios de los partidos etcétera por donde pasa digamos y por donde se mantienen los partidos como tal ¿no? si los partidos no se mantienen y no mantienen su presencia en el caso colombiano en las elecciones en las elecciones uninominales sino justamente en estos cuerpos colegiados y mucho en los cuerpos colegiados subregionales ¿no? subnacionales porque las otras las otras elecciones tienen otras características Camilo hablado pues del tema de las coaliciones el tema de la de la presencia de de candidatos independientes desde que desde que tenemos elecciones populares de alcaldes en Colombia tenemos candidatos independientes ¿no? curas después ex-rectores bueno gente que viene de otra parte outsider pues que que llamamos pero pero creo que el espacio y la importancia de los cuerpos colegiados está justamente yo creo que mucho para los partidos en en que allí es donde se digamos se mantienen como tal ¿no? y mantienen su presencia y mantienen su su disciplina en fin tienen tienen ahí como su su lugar privilegiado ¿no? y más insisto en lo en lo subnacional y para no alargarme mucho me meto un poco con lo con lo con la pregunta de Tomás pero con la última pregunta sobre todo que que bueno y y y que pasan en espacios subnacionales pequeños ¿no? alejados posiblemente yo yo creía que obviamente hay que implementar otras otras metodologías y otros acercamientos porque y nosotros hemos hecho algunas exploraciones en municipios de Antioquia por ejemplo en un municipio como Caucasia Antioquia que queda a unas seis horas de Medellín que tiene unas condiciones de orden público muy adversas que tiene pues características de pobreza etcétera muy profundas la digamos la manera en que transcurre la política es y la política partidista tiene que ver mucho con con algo que mencionabas también Tomás ahora en la presentación con ese tema de lo informal es decir cuando uno pregunta y vamos a preguntar allá por el director el director era un señor o una señora o los dos cierto vaya hable con don chucho que es el directorio y no mucho más que eso y ese señor y esa señora daban los avales y daban los avales de una manera también muy particular en cada uno de sus territorios entonces la centralidad de los partidos en estos espacios pequeños alejados pasa por la centralidad de personajes también que son en mucho los que soportan la existencia de una cosa que llama partido y claro el influjo que tienen sobre ese territorio algunos territorios cercanos más grandes más importantes pero pero tiene que ver mucho con ese tema de la informalidad y como los partidos en muchos de estos contextos no son el centro incluso el centro del clientelismo como tal no son siempre los partidos sino que son o personajes o hay apoyos económicos o hay apoyos de otro tipo y esos apoyos configuran las redes clientelares en cuyo centro no está siempre la presencia del partido entonces claro hay que buscar otras formas de acercarse a esos territorios porque seguramente con estas herramientas difícilmente podemos decir lo que pasa en estos contextos locales más alejados y más pequeños y con más dificultades era eso vale gracias adelante Juliana bueno creo que los órganos colegiados pueden jugar un papel importante para elegir más transparencia principalmente más medidas de participación popular como audiencias públicas y consultas populares sobre proyectos legislativos justamente por el carácter democrático que esta participación y de legitimidad democrática que esta participación puede traer para los colegiados y aunque innegablemente puede haber intentos de cooptación por parte del objetivo a nivel local o a nivel estadual yo creo que algunos grupos como los servidores públicos por ejemplo tienen mucha fuerza y también mucho apoyo por lo que el poder de cooptación se reduce en algunos sectores y los órganos tienen algún espacio para reivindicar más transparencia en cuanto a las preguntas de Tomás yo creo que mucho de lo utilizado en la metodología del trabajo se puede aplicar a otros países sino aquellos que tienen unidades subnacionales políticamente autónomas y por tanto tengan assembleas locales municipales departamentales una de las cosas que más me llamó atención cuando mire los datos es que los estados más grandes tenían menos mecanismos de transparencia que los estados más pequeños y menos beneficiados algunos de ellos usando diferentes estrategias de redes sociales por ejemplo entonces el pasaje entre los grandes y los los menores es algo muy interesante en el caso brasileño el otro punto es que mientras escribí el texto lo que pensé fue exactamente cuál era el potencial de análisis a nivel subnacional a nivel municipal en Brasil Brasil tiene más de 5.000 municipios y el más pequeño de ellos tiene 800 habitantes esa asamblea es más transparente que la asamblea de San Paulo por ejemplo 11 millones de habitantes estos son puntos que quiero analizar en el futuro utilizando la misma metodología aplicada en el texto que apresente hoy creo que bueno yo quería retomar algo sobre lo que decía Juliana que motorizó su investigación esta falta de acceso a la información que yo creo que es un déficit que tenemos todos quienes queremos estudiar a nivel subnacional yo creo y que es transversal a todos los países en los que estamos investigando y un poco pensaba esto del alcance si como viaja a otros países o a otras zonas yo creo que no sé por ejemplo en el caso de esta herramienta también depende mucho del acceso a la información o sea poder recopilar estos 37 indicadores va a depender del acceso a la información me ha pasado bueno en la aplicación que hice de 5 provincias argentinas seleccioné esta muestra usando dos criterios uno era bueno la ola de provincias en argentina tenemos como distintas olas de sanciones de leyes paritarias a nivel subnacional entonces dentro de cada ola de sanciones de leyes paritarias que aún tenemos dos provincias que son Tucumán y Tierra del Fuego que no tienen leyes de parida para las elecciones de cargos legislativos provinciales uno era ese criterio elegir una provincia dentro de cada ola y hacerlos con un criterio de cantidad de población según el último censo para ver si había esto algo de pensar si puede viajar a otras zonas o cómo permitir hacer comparaciones entre provincias que tengan contextos muy distintos para ver si había algo ahí acerca de la población y bueno los resultados hay una gran heterogeneidad en cuanto al acceso a derechos políticos desde lo normativo esto porque hay provincias que ya avanzaron en la sanción de algunas leyes para garantizar los derechos políticos de las mujeres y otras que no y digamos el tema de la población no es igual sin embargo una de las variables que explique esta variación la cantidad de población y después pensaba por otro lado pensando en si puede viajar la herramienta a otros países definitivamente yo creo que sí sí requeriría hacer cierta adaptación de algunos indicadores por la terminología porque está muy pensado para el caso argentino porque bueno es el caso que más conozco por ser de este país entonces los indicadores han sido tomando como ejemplo Argentina entonces eso va a requerir cierta adaptación en cuanto a la terminología pero yo creo que podría viajar tranquilamente y esto y permitir hacer comparaciones entre zonas también y por otro lado pensaba en el rol de los gobernadores las gobernadoras las gobernaciones bueno acá de nuevo cambia la terminología según el país del que estemos hablando y pensaba justo en Argentina a partir de las elecciones las elecciones subnacionales que tuvimos el año pasado no tenemos gobernadores perdón no tenemos gobernadoras actualmente mujeres en Argentina y un 15% de los municipios únicamente se encuentran liderados por mujeres entonces bueno acá ya se muestran algunas de las desigualdades que aún persisten y justo la gobernación bueno hay muchos trabajos hay investigadoras como Luciana Berman que también pertenece a la Repsal que estudia en este punto de las gobernaciones en Argentina en términos de desigualdad de género con respecto a lo que mencionaba Camilo antes digo bueno qué sucede ahí con las gobernaciones también desde la perspectiva de género desde este enfoque más del neoinstitucionalismo feminista bueno yo creo que son otro de los espacios que hay que mirar también bueno el índice igual incorpora también dentro de los indicadores a las gobernaciones pero bueno eso quería sumar simplemente vale muchas gracias María Victoria aquí en Colombia te cuento que no estamos muy distantes de lo que pasa en Argentina en los últimos años el porcentaje de representación de las mujeres en consejos asambleas congresos no ha logrado superar la barrera del 18% por ejemplo es un dato ahí para comparar con Argentina bueno no me queda nada más que agradecer pues la intervención de todos los autores de todos los invitados no sé Juan Federico Tomás si desean hacer algún comentario final de cierre no pues ante todo agradecer la participación en el dossier creo que todos los aportes que hay los artículos constituyen un poco a esas interrogantes que se planteaba por ejemplo Tomás de cómo los estudios subnacionales dado la localidad pueden viajar creo que las investigaciones a partir de sus especificidades sus investigaciones son un buen ejemplo de que varias conclusiones se pueden aplicar a distintos y a diversos contextos creo que como lo señaló también Tomás hay una diversidad y una apuesta metodológica lo cual nos conmina hacer una mirada pura la lista en el estudio de lo subnacional que integre metodologías de tipo cuantitativo cualitativo de corto histórico que nos permita como ir revelando este tipo de especificidades y nuevos campos de estudio creo que queda como en veremos y como un poco en cuestionamiento positivo obviamente la aplicación por ejemplo el trabajo de Juliana Victoria con textos federales creo que brindan como unitarios creo que brindan herramientas metodológicas muy valiosas que se pueden aprovechar igual que los insumos de Juan Carlos y Camilo respecto al tipo de las instituciones y a la forma en que se está transformando porque yo creo que ahorita escuchando a Juan Carlos yo creo que los directores estudiaron una época dorada que señaló de la torre luego cayeron y ahorita son como una especie de institución en transformación entonces el espacio subnacional es muy rico y nos ofrece retos en términos de representación femenina pero también retos en términos de objetos todavía para conocer o resignificar vamos del número invitar sobre todo a leer el número que está todo online en diferentes idiomas como decía al principio y creo que ojalá circule mucho ojalá se lea ojalá la gente que nos está viendo pueda entrar a la página y y pensar digamos los los respectivos países en clave subnacional en clave multinivel y creo que digamos lo que yo me quedo digamos de la de la discusión es que necesitamos como más estudios comparativos y creo que nos cuesta y creo que en general la política latinoamericana la ciencia política latinoamericana es poco comparativa digamos porque si bien digamos armamos un digamos espacios revistas y demás donde aparecen como diversos casos lo de comparar explícitamente en un solo diseño de investigación unidades subnacionales de diferentes países todavía nos no nos cuesta así que creo que eso es una invitación y otra invitación es diversificar también los estudios subnacionales dentro de los países muchas veces estamos como muy centrados en determinados espacios unidades subnacionales y creo que creo que el número también permite o ayuda a romper con este segundo sesgo de abrir nuevos estudios de caso entonces creo que necesitamos más y mejor más diversa digamos más diversa estudio de política subnacional así que gracias nuevamente también a ti Miguel y a todo el equipo de la revista por todo este esfuerzo que llevó mucho tiempo pero creo que valió mucho la pena gracias a todos los autores a los editores y a los pares evaluadores que hicieron posible este número para nosotros desde el instituto de estudios políticos y para mí como editor de reflexión política posibilitar el desarrollo de comunidades de investigadores y de redes de intercambios de conocimientos y experiencias de investigación creo que es uno de los incentivos de las orientaciones digamos de la gestión editorial al servicio de la ciencia y de la comunicación científica entonces invitamos a leer este número especial entren a www.revistas.unad.edu.co y ahí van a encontrar el último número de reflexión política a todos muchas gracias y hasta una nueva oportunidad de la semana que éramos antes de la semana el último número de reflexión Aw indicó el otro número y se acercó y de la KELLA el último número de reflexión